Una diosa aterrizará en Caracas. Jennifer López, por primera vez en Venezuela, iniciando su gira por Latinoamérica. En un alucinante concierto, en vivo, el próximo 16 de junio en la Simón Bolívar. J-Lo. Asegura tus entradas ya en taquillas de Evenpro, Harro Café, Esperanto y Evenpro.com. J-Lo, en Caracas. Otra superproducción de Evenpro. J-Lo, en Caracas.